Escucha Chingo de sabor Dale Y que sigan los éxitos Ya lo conoces, escucha esta versión Dices Vamos a bailar esta noche Vamos a la pista Vamos a gozarlo, escúchalo Venga con sabor Ya lo conoces, ahora escúchalo Vienen los sabrosos Ahora Identifícalo esta noche Todo un clásico La versión 2023, dice Ya te acordaste Vamos a bailar, lo dice Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Esta cumbia la baila es donde quiera Amigo Eto Pipporra Cómo le gusta ese número La versión 2023 Todos los alcanzantes Bales al técnico Sonido Banner Por el patio de Miguel Corporativo Veloz Allá Y como la baila Por el Corporativo Veloz presente Vamos a bailar los riquis Y sonido Banner Con el grupo Ándale Ándale Venga el sabor A señor José Reyes y su esposa Pa' que bailen la duquesa esta noche Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza Y hay una familia Díaz Díaz Ríos presente Oye Ándale Hoy la presencia del sonido Ahí A Chupone El Duvalín Venga el sabor Viva A mi canalito Pipporras de esta noche Desde 1998 Con sonido Pone 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 Vamos a gozar Lo dice Es mi cumbia callejera Para niños sin amor ¿Cómo se acuerdan con ese número? Y dice Vamos a bailar la cumbia callejera Escúchalo Baila mi cumbia Mi cumbia callejera Porque esta cumbia la baila es donde quiera Y hay gran mini júlgas esta noche Porque esta cumbia la baila es donde quiera Porque esta cumbia la baila es donde quiera No se sucia y no pasa nada Niños del infierno Anunciando llegada Para Chuky Para su niño Mami 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 Corrón Para el patio de Miguel Toda la gente en las Micheladas Para Manolo Ándale Venga sabor Para Jensi Para el patio de Miguel Estrada presente Vamos a meterle sabor Escúchalo Nueva York Y todos los padrinos de la cumbia Sobíno Mosa, mosa Mosa, mosa Mosa, mosa Mosa Ritmis, amor Vimo, suave Vado, producciones 20 Producciones Otro mix Inicia Oye, si la goza en la Kelvin Dale Escucha Cu FEMA Muchísima pica Muy bien Para Jensi Dura Amiga Paracando Rivas Depende de Veracruz Vámonos Wado el Profe Venga, CNN La familia Flores Alcente Hola gente de Osceño Hidalgo El famoso Cuinito Y su esposa Y ahí llegó el sonido chispa Hay güey Paner 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Como está usted